¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy les vamos a platicar y presentar los volardos hidráulicos de la nueva línea de AXSPROM, modelo XB220HBL, los cuales el cuerpo del volardo viene fabricado en acero inoxidable. Una gran ventaja de este equipo es que un solo cuadro de mando nos puede controlar cuatro volardos a la par, como notamos en los pulsos de apertura y cierre que acabamos de mandar. El cuadro de mando viene con dos controles preprogramados, los cuales nos sirven para aperturar y para cerrar. Por mi parte será todo, que tengan un excelente día.